Hola a todos, mi nombre es Germán Escobar y en esta serie de videos vamos a hacer una introducción al desarrollo web. En vez de concentrarnos en una tecnología en particular, vamos a hacer un recorrido por los fundamentos que necesitas conocer antes de iniciar tu aprendizaje en desarrollo web. Puntualmente vamos a ver cómo funciona Internet, qué es la World Wide Web y cuál es su relación con Internet. Vamos a hablar sobre tecnologías como HTML, CSS y HTTP. Vamos a ver cómo funciona un servidor web y qué son las aplicaciones web, qué caracteriza una aplicación web. Vamos a hablar sobre los lenguajes de programación y cuál es su rol en el desarrollo web. Particularmente hablaremos de JavaScript. Veremos conceptos como front-end y back-end y cuál es su relación o diferencia. También vamos a hablar qué hace un desarrollador web puntualmente y cuáles son los roles que existen en el desarrollo web. Y por último, vamos a ver las herramientas de desarrollo principales que debe conocer todo desarrollador web. Espero que disfrutes estos videos y que te ayuden a iniciar en este apasionante mundo del desarrollo web. Así que, ¡empecemos!